Francia Márquez admite ser otro títere del progresista George Soros. La vicepresidenta de Colombia dejó claro que el multimillonario puso su billetera para costear la gira que llevó por Sudáfrica, Etiopía y Kenia, aprovechando de llevar una numerosa comitiva de 53 personas, incluyendo a su pareja sentimental. Columna de Oriana Rivas para Pan Ampós. La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, dejó atrás cualquier tipo de disimulo o señal de modestia. A nueve meses de asumir su cargo, responde sin tapujos a críticas por actitudes dignas de ricos y famosos, como por ejemplo trasladarse en el helicóptero hasta la mansión que habita en una zona exclusiva de Carly. Además de eso, se le cuestiona su reciente gira por África por llevar una numerosa comitiva de 53 personas, entre las que figuró su pareja sentimental, a pesar de que este no posee ningún cargo oficial. Ha sido varios episodios sobre cómo la actitud de Márquez contrasta con las propuestas socialistas por medio de las cuales llegó a la casa de Nariño junto a Gustavo Petro. Ahora se suma otra, relacionada precisamente a esta gira por un mensaje suyo agradeciendo a Open Society Fundations, fundada por George Soros, multimillonario y promotor de planes globalistas. La fundación financió el viaje que la llevó a toda África, Etiopía y Kenia del 10 al 18 de mayo. Reconocemos su aporte al fortalecimiento de las democracias en América Latina y el Caribe. Se lee en parte de su mensaje, el problema es que las intenciones de Soros van en dirección totalmente contraria a la democracia. Para febrero de este año trascendía que el empresario destinó 16 millones de dólares a planes progresistas de Gustavo Petro, cuyo mandato se tambalea entre propuestas de reformas que buscan controlar la economía, la salud y perjudicar a empresas y trabajadores. Viaje millonario de Márquez. Frases como yo no tengo que aclarar nada forman parte del catálogo de la vicepresidente. Para completar el cuadro, Petro ha sido útil para justificar sus lujos y caprichos. Lo hizo cuando la criticaron por los viajes en helicóptero, desviando la atención hacia su color de piel, y lo volvió a hacer recientemente por la presencia de Jenny Pinillo, pareja de Francia Márquez, en el Boeing 737-700 que partió a África. El congresista Hernán Cávez denunció que el combustible para la aeronave costaría a los colombianos casi 1.700 millones de pesos, sin contar otros gastos, es decir, más de 370 mil dólares. Sin embargo, Francia Márquez dejó claro que el multimillonario George Soros puso su billetera para costear la gira, pero nada es gratis. El fundador de la red internacional Open Society con oficinas en Brasil, Colombia, México y ATI, también ha inyectado millones de dólares a la maquinaria progresista en Estados Unidos, incluyendo unos 40 millones de dólares útiles en la última década para financiar campañas de fiscales, quienes para mediados de 2022 representaban a más de uno de cada cinco estadounidenses, según Law Enforcement Legal Defense Fund. También donó millones para el actual presidente demócrata George Biden cuando éste era candidato a la Casa Blanca. Acuerdos con África Márquez viajó a África para fortalecer lazos comerciales, diplomáticos y culturales. En su África, firmó un acuerdo de intercambio de disciplinas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés, y datos abiertos. Luego en Etiopía abordó con el primer ministro el fortalecimiento de los vínculos bilaterales y explorar oportunidades de colaboración. Allí también establecieron los acuerdos para el inicio de consultas políticas y la enseñanza del español. Así, la vicepresidente continúa estrechando lazos con naciones africanas, financiada por un empresario que busca consolidar su plan globalista, tal como lo ha dejado saber a Vox Populi en eventos como el Poro Mundial.